El acto de puesta en funciones de las nuevas autoridades del Hospital Jaime Ferré de la Ciudad de Rafaela, de la directora, doctora Natalia Wepler, y del subdirector, doctor Alejandro Fiorello. En cabeza de este acto, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio. Acompañada con la nueva directora del Hospital, doctora Natalia Wepler, y del subdirector de la hospital, doctora Alejandro Fiorello. Nos acompañan también el intendente de la Ciudad de Rafaela, Leonardo Bioti, secretario privado de intendencia de la Municipalidad de Iván Bioti, y el secretario de Desarrollo Humano y Salud del Municipio, Gabriel Cáceres, el presidente del Consejo Municipal, Lisandro Márcico, los concejales, Carla Boidi, Mabel Posati, la presidente del Consejo Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del SAMCO, Carina Vicentini. Los secretarios de Gestión y Fortalecimiento Institucional de la provincia, Gonzalo Chiesa y de Salud, doctora Andrea Uboldi, la subsecretaria del tercer nivel de atención, Patricia Morales, demás autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, representantes ante el Consejo de Administración de este hospital, trabajadoras, trabajadores del hospital, señoras y señores medios de comunicación. A continuación, firma la toma de posesión el nuevo subdirector del hospital, doctor Alejandro Fiorillo, acompañado por la firma de la Ministra. A continuación, firma la toma de posesión, la nueva directora del hospital, doctor Jaime Ferreira, doctora Natalia Weppler, acompañada también por la firma de la Ministra. Acá tenemos tres. Bueno, vamos. Vamos acá. Aquí. Muy bien, destacamos también que hoy se pone en función al doctor José Rolando en el asesoramiento del equipo de gestión del hospital, doctor Jaime Ferreira. A continuación, la Ministra va a hacer entrega de un obsequio a las nuevas autoridades para acompañarlos en el día a día de esta nueva tarea de actividad. Gracias. 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 Muy bien, a continuación nos comparte su mensaje el nuevo subdirector del hospital Doctor Alejandro Fiorillo Bueno, solamente agradecer esta oportunidad que me fue ganada junto con la Doctora Wepler y Silvina que va a estar colaborando con nosotros en esta tarea de llevar a cabo la conducción de este hospital que es tan importante para la ciudad y para la región y bueno, gracias a todos y espero estar a la altura de este nuevo desafío Muchas gracias, vamos a escuchar a continuación a la nueva directora del hospital Doctor Jaime Ferrer, la Doctora Natalia Wepler Bueno, buenos días a todos, gracias por convocarse más que nada en este momento que contamos con el honor de la Ministra que nos acompaña y con todas las autoridades locales por supuesto también así que agradecerles en primera instancia sobre todo el compromiso, asumir el compromiso de trabajo en equipo a mi compañero Alejandro y a Silvina Cicini que es la licenciada en enfermería que nos va a acompañar en este equipo de gestión donde creímos apropiado sumar y aportar la mirada justamente del trabajo de enfermería en el día a día y mancomunarnos hacia los objetivos que nos convocan justamente más que nada y también articular el trabajo del hospital con el primer y el segundo nivel hacer un trabajo de reparación de aquellos procesos administrativos y en cuanto al recurso humano que nos creemos muy necesarios en este momento pero además también trabajan y establecer redes con el primer y el segundo nivel para nuestro mayor objetivo que termina siendo el paciente y su bienestar todo así que ese es nuestro gran objetivo de aquí en adelante y muchas gracias por el respaldo en este momento para nosotros esta puesta en funciones contando con la presencia de todos ustedes es muy importante así que gracias Hola, buenos días Buenos días a todos, a todas la verdad que un enorme placer estar aquí en la región de Rafaela gracias al intendente, gracias al equipo, gracias y perdón a los que no saludé todavía gracias a los compañeros de trabajo que están allí atrás y no quería verlos en el pasillo son ustedes los protagonistas de estos procesos, de estos nuevos tiempos también no sé si el doctor José Rolando está por acá es importante para el equipo asignarle una función que tiene que ver con con el nuevo hospital regional de Rafaela creo que es un hito para la región, para la provincia y para la gestión de Maximiliano Puyaro también gracias al equipo del Nodo, la región de salud gracias porque este momento también me hace encontrarme con una compañera de estudio con la doctora Sandra que creo que hace más de 20 y pico de años que no nos vemos estas son las cosas maravillosas que nos pasan a los que intentamos todo el tiempo ser servidores públicos y trabajar en pos de una mejor calidad de atención no me quiero extender demasiado pero sí decirles algunas líneas de trabajo que esbozamos del inicio por lo cual el gobernador me puso en funciones que tienen que ver con conformar equipos vos Nati lo dijiste hace un rato ¿no? nosotros tenemos un gran desafío en tiempos difíciles que ha transitado el equipo de salud en la pandemia y pos pandemia en un tiempo difícil que ha atravesado la comunidad toda me parece que es un tiempo de barajar y dar de nuevo y lo que tenemos que hacer es establecer vínculos reforzar vínculos, armar equipos y pensar cuál es el objetivo común que tenemos cuál es el objetivo común es que cada uno y cada una de los usuarios de este sistema no solamente de la ciudad de Rafaela sino de toda la región pueda ser bien asistido y que también podamos comunicarnos con el resto de la región con el resto de los hospitales uno de los mandatos es reconstruir la red de salud esta provincia es hermosa, es grande, es diversa pero necesitamos encontrarnos con los otros equipos necesitamos encontrarnos con los equipos municipales tenemos que pensar en un equipo único trabajando en beneficio de la gente el escenario nacional no es muy alentador en estos últimos tiempos entonces lo que tenemos que hacer es reforzarnos estar juntos, volver a escucharnos, volver a vernos, volver a alasarnos el potencial que tiene la provincia de Santa Fe en cuanto al sistema de salud es enorme nos tenemos que volver a creer que somos capaces de hacer grandes cosas yo no tengo ninguna duda mi tránsito por acá es absolutamente temporal y como se lo digo a todos yo vengo de un centro de salud de trabajar en un centro de salud de una localidad que se llama Labor de Boy que tenía menos de mil habitantes soy compañera de ustedes y a eso vengo hoy a ponerme a disposición para entender que el escenario pareciese que no va a ser muy fácil y debemos restablecer los vínculos eso es lo que les pido van a tener una ministra y van a tener un equipo repotente Patria, Andrea, Gonzalo un montón de gente las chicas del NO de salud la comunidad necesitamos la participación de la comunidad del secretario de salud que también está aquí presente y también les pido les pido con muchísimo respeto a los medios de comunicación que nos acompañen necesitamos comunicar necesitamos comunicar bien necesitamos estamos en un problema si se quiere epidemiológico importante la gente se referencia mucho a los medios de comunicación y está muy bien que así sea entonces busquemos ese vínculo de restablecernos para tener un objetivo común el gobernador que va a estar acá en un rato tiene como objetivo principal que este hito histórico que hablábamos hace un rato de finalmente inaugurar el hospital regional de Rafaela sea una certeza en los próximos tiempos y ahí también nos tenemos que comprometer todos ahí también el doctor José Rolando va a trabajar fuertemente para que no solo sea un hecho de abrir las puertas del hospital sino cómo lo abrimos para qué lo abrimos para toda la región y para toda la provincia hablo un montón voy a dejar de hablar decirles de verdad que me parece muy importante que el equipo de salud esté acá acompañando la verdad que eso es una gran fortaleza sin ustedes nosotros no podríamos hacer nada insisto acá tiene una ministra de salud que siempre nos va a estar acompañando muchísimas gracias aplausos muchas gracias a la ministra a las nuevas autoridades del hospital y muchas gracias a todos ustedes por la presencia gracias a todos ustedes